El mercado del coche eléctrico en Europa no despega y la industria parece estar ya en crisis. Un ejemplo de ello es la planta de Audi en Bruselas, una fábrica fundada en 1948 y renovada con tecnología punta de bajas emisiones. Después de 2025 se dejará de producir el subeléctrico 48 e-tron, el modelo estrella del fabricante alemán, a la venta en Bélgica por 80.000 euros. Pero los sindicatos están en pie de guerra, temen la pérdida de 3.000 empleos, más otros 1.000 en industrias auxiliares, preparan nuevas huelgas y critican las estrategias de los fabricantes de automóviles. Mientras tanto, la política europea busca soluciones entre aranceles a los coches eléctricos chinos mucho más baratos que los europeos y proyectos de inversión en la industria. En los ocho primeros meses de 2024 se compraron poco más de 902.000 coches eléctricos de batería en los países de la Unión Europea, solo el 12,6% del total, mientras que los coches de gasolina siguen siendo los más vendidos.